Amarte solo a ti, Señor Quiero seguir tu caminar, pero caigo y siento que no puedo Me quedé sin fuerzas, te confieso, tengo miedo Miedo a fallarte y quedarme a la mitad Señor, te pido fuerzas contra mi debilidad No quiero mirar atrás, solo quiero seguir tus huellas Voy a hablar de ti y todo lo que me enseñas No perderé de vista cada uno de tus pasos Y aunque mi pasado vuelva, no le haré caso Porque soy nueva criatura desde que empecé a seguirte Y aunque mi pasado grite, solo a ti voy a oírte Pues mi mirada, Señor, en ti está puesta Cuando tenía problemas, tú fuiste la respuesta Señor, contesta, escucha mi oración Señor, no me dejes caer en tentación No te quiero fallar, atrás no voy a mirar Solo te voy a amar y seguiré tu caminar Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Y aunque se me rompe el zapato Seguir tu caminar, Señor Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Contraba de malar, Señor Y no mirar atrás Y aunque se me rompe el zapato Seguiré caminando descalzo Pero, Señor, ¿qué pasa? Siento que no te alcanzo Me canso Y en el camino me rezago Señor, ayúdame Por favor, dime qué hago No miraré atrás Pero miro hacia los lados Muchos que empezaron Del camino se apartaron Ve a otros tantos parados en la orilla Pensando en salirse Pues la cosa no es sencilla El camino tiene vidrio Esto ves piedra, Señor Me siento cansado Mis pies tienen dolor He tropezado He sufrido y llorado Ayúdame No ves todo lo que he pasado Porque lo permite Estoy bastante lastimado Aunque quiero seguirte Sin fuerzas me he quedado Me tomo de la mano Y me cargo lo que restaba Sigue lo que sientas Que las fuerzas se te acaban Amarte solo a ti Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Amarte solo a ti, Señor 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 Amarte solo a ti, Señor